Es éxito, mi cariñito, es S.J. Y nos vamos recorriendo el Perú y el mundo El Anzorriante Internacional, Gatito Producciones Y como dice Y yo no debes entender, que el destino no me hizo unir Hoy mi cariñito me siento feliz, de estar siempre muy bonito en ti Porque bailaré, te bailaré, no quiero más triste el sonido, no Hoy mi cariñito no debes sentir, quiero verte siempre sonreír Tengo el corazón lleno de emoción, y con fuerza me sabrás querer Cariño, mi amor, dejo para ti, quiero verte siempre sonreír Y yo no debes entender, que el destino no me hizo unir Hoy mi cariñito me siento feliz, de estar siempre muy bonito en ti Cuando me bailaré, no quiero más triste el sonido, no Hoy mi cariñito no debes sentir, quiero verte siempre sonreír Tengo el corazón lleno de emoción, y con fuerza me sabrás querer Tengo el corazón lleno de emoción, y con fuerza me sabrás querer Tengo el corazón lleno de emoción, y con fuerza me sabrás querer Ajena, ajena, ajena Tengo para la voz a Lima enorme, lugar y que va Vada producción, para las vada producción No, ya, ajena, 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 ajena Tengo el corazón lleno de emoción, y con fuerza me sabrás lo que voy a saber Y con fuerza me ha dado que otra versión lleno de emoción, al corazón lleno de emoción Y de gracias, y a ti ya me acostumbrará Porque cuando miras tus ojos Porque cuando me has habitado No dijiste, mujer, que eres acuerda Y de gracias, y a ti ya me acostumbrará ¡Ajena! ¡Ajena! Dime ¿Dónde están tus ojos verdes? ¡Ajena! ¡Ajena! Dime ¿Dile quién es en su brazo? ¡Ajenga! ¡P Detroit! ¡ osoby allí! ¡Sombrayos mío! ¡Abrincen! ¡Mi cariño! ¡Ajena! ¿Por qué? ¿Cuánto dirás? ¿Por qué? ¿Cuánto dirás? ¿Por qué? No dijiste, mujer, que eras ajena Y de gracias que a ti ya me acostumbrará ¿Por qué? ¿Cuánto mirarán con mis ojos? ¿Por qué? ¿Cuánto mirarán con mis ojos? No dijiste, mujer, que eras ajena Y de gracias que a ti ya me acostumbrará ¡Ajena! ¡Solo para Yasmin! ¡Para Brincen! ¡Un cariño a! ¡Eran Sorriano Internacional! ¡La gente en Puente Miedra! ¡Yasmin, Brincen, Cumbia! ¡Ajena! 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 ¡Y en su brazo! ¡Ajena! ¡Ajena! ¡Solo para la gente! La gente de RG Fuente Piedra carne bajo esquina del diablo en Auxerriate Internacional Tremido Vings mi cariñito